Por las calles de Miami nos encontramos a esta misteriosa morena accediendo a uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Pero pronto nos dimos cuenta que se trataba de Verónica del Castillo y su hermana Kate, que pudieron reencontrarse después de un tiempo en la Ciudad del Sol. Y después de colgar las correspondientes publicaciones en sus redes, se tomaron unos minutos para platicar con nosotros. El reencuentro exactamente, no, muy feliz, fue coincidencia, la verdad que muy felices. ¿De cuándo nos veían Verónica? ¿Hace cuánto nos veíamos? Hace como meses, ¿no? Meses, como unos 4 o 5 meses. La serie Ingobernable es todo un éxito, corazón, tuvo actuación impecable como siempre. ¿Te imaginaste que iba a tener este gran éxito? No, para nada, uno hace un trabajo como actor y da lo mejor de uno, pero nunca sabe si va a tener éxito o no éxito, pero uno igual se entrega, ¿no? Te tengo que felicitar ahora sí por el video que has puesto en las redes sociales del maltrato que sufriste en el pasado en tu primer matrimonio. Y luego me empezó a tocar y me atacar. Y, um, sorry. ¿Has escuchado alguna anécdota de alguna amiga, quizás familiares, personas cercanas a ti que se inspiraron a dejar esa relación tóxica por tus declaraciones, Kate? No, no, nadie cercano a mí, lejanas sí, varias. ¿Y cómo tú te sentiste reviviendo todos esos capítulos de tu vida, Kate? Yo ya estoy superada, me siento perfecto, mientras puedo ayudar yo a alguien, increíble, pero yo superada, prueba superada desde hace muchos años. Tu papita hace poquito nos dio una entrevista en México y dijo que quizás no debías haber comentado esto ahora que tiene su familia, tiene hijos. ¿Qué opinas de lo que dice tu papá? Amo a mi papá y lo respeto y cada quien tiene su opinión, está perfecto. Y además yo hablé de esto hace muchos años. ¿Tienes algún tipo de represalias de parte de él, por lo que has dicho? Nada más faltaba, nada más faltaba. Gracias, gracias. Y de esta manera ambas se montaron en esta camioneta negra que las llevó directamente al aeropuerto para dejar a Kate, pues imaginamos tenía otros compromisos, no sin antes darse un largo abrazo entre hermanas, un beso de despedida y firmar algún autógrafo por el camino. Y es que con una agenda tan apretada, nadie sabe cuándo volveremos a ver a Kate por estos lares. Es esa canción, como la flor. Como la flor, como la flor, por favor, por favor, me diste tú.